El ministro de Exteriores de España está aquí en México. Una agenda muy cargada, ministro. Primero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una agenda muy cargada como la relación entre España y México, que tiene aspectos económicos, políticos, culturales, pero sobre todo, al final, son lazos personales y familiares. Es una relación fraterna entre hermanos. ¿Qué espera usted de esta visita? ¿Con qué se quiere regresar a España? Reforzar, relanzar aún más nuestra relación. En estos momentos tan complicados en todo el planeta, donde estamos intentando erradicar la pandemia del COVID-19, donde la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania nos hacen entrar en una nueva era de consecuencias que no somos capaces de vislumbrar todavía, pero que van a afectar a nuestra estructura política y económica dos países que tienen tanto en común como España y México, que estamos en la base de la comunidad iberoamericana, que compartimos un idioma común, que compartimos una misma visión del mundo de multilateralismo, de deseo de paz, de justicia social, de democracia. Tenemos que concertarnos. Sí. Hace exactamente un mes, más o menos a inicios del mes de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de una pausa, un momento de reflexión. Hoy, en la conferencia mañanera, volvió a tocar el tema como una nueva etapa en las relaciones. España ha entendido, ha logrado entender esto, porque en un principio se hablaba que había una relación, pero que siempre tendría que ser en base al respeto, y rechazó el gobierno de España tajantemente las declaraciones del presidente López Obrador. ¿Se ha entendido esto, esta llamada pausa? Yo, sinceramente, no sé muy bien qué quiere decir el presidente López Obrador con la pausa. He oído sus declaraciones de esta mañana, que no comprendo tampoco, rechazo esas acusaciones, que se ponen de manera velada a empresas españolas, que lo que están haciendo desde hace muchos años es trabajar por el bienestar y el crecimiento de México, y que además no van acompañadas después de ninguna prueba, por decirlo de alguna manera. Pero también agradezco que haya dado la bienvenida a mi visita hoy aquí. ¿Qué es lo que yo percibo? Lo que yo percibo es que hay 7.000 empresas españolas en México que dan trabajo de manera directa a casi 300.000 mexicanos e indirecta a un millón. Que hay 500 empresas mexicanas en España y son bienvenidas. Todas las empresas mexicanas son bienvenidas a España. Y dan trabajo a 20.000 españoles. Que hay casi 200.000 españoles en México y más de 30.000 mexicanos en España que son bienvenidos en España y viven en perfecta armonía con nosotros. Que cada vez miles de estudiantes cruzan el Atlántico para ir a universidades de uno y otro lado. Que las relaciones familiares, que es algo histórico entre nuestros dos países, no hacen sino crecer. Porque estamos hablando de relaciones de familia. De familias en plural y de familia en esta relación entre España y México. Que queremos impulsar en común nuestro idioma común. Y uno de cada cinco hispanohablantes es mexicano. Todo eso, todo eso, unido a que España es el gran abogado, el gran portavoz de México en la Unión Europea para conseguir un acuerdo global que sea mutuamente beneficioso. Todo eso no se puede pausar. Pero porque nuestros ciudadanos no lo quieren. No lo quieren los mexicanos, no lo quieren los españoles. Y yo desde luego lo que quiero es acompañar ese movimiento que año a año cojamos el sector que cojamos, el sector empresarial, el sector cultural, el sector educativo. Las acciones conjuntas que hacemos en los organismos internacionales donde estamos juntos en todos los foros, en Naciones Unidas, en el G20, en la OCDE, en la Organización Mundial del Comercio, no hacen más que crecer. Bien, ahora, el presidente menciona algunas empresas y usted me dice que no presenta ninguna prueba. ¿Ese sería el llamado del gobierno de España en caso de que exista alguna irregularidad hacia el gobierno de México que se presenten pruebas, que se presenten denuncias y en su caso se investigue? El llamado del gobierno de España es miremos al futuro, acompañemos lo que ya le están haciendo nuestras sociedades. Oigo al presidente López Obrador hablar del pasado, de relaciones pasadas de las empresas. Yo entiendo que el pasado, uno, no se puede cambiar. Dos, esas empresas vinieron bajo el marco legal que existía en México en ese momento. No creo que incumplieran las normas para estar aquí. No hubiera podido ser. Vinieron invitadas por los gobiernos en ese momento que existían en México. Y parece como que queda un velo de sospecha sobre esas empresas que nunca se llega a explicitar. Y en ocasiones se puede dañar más la honorabilidad y la reputación dejando una sospecha que diciendo claramente cuál fue el problema. Pero lo que nosotros queremos de verdad es trabajar con México, avanzar hacia el futuro. Y le voy a decir una cosa. Lo que estoy encontrando en mi visita de hoy es exactamente ese espíritu del otro lado de México. No veo a nadie, no veo a nadie con ganas, con interés, con deseo de pausar. Mi propia visita aquí, que nuevamente le digo, ha sido bienvenida por el propio presidente AMLO y yo se lo agradezco. Parece que ese es un gesto de buena fe. Demuestra que lo que estamos es queriendo caminar juntos. Sí, ahora en estas semanas, después de la primera declaración del presidente, usted ha tenido contacto con el canciller mexicano. Viene a esta reunión con él y parece que avanza la relación, por más que el presidente de México hable de una pausa y hable de estas cosas que él dice ocurrieron en el pasado. Incluso hoy en la mañana él se refiere al embajador, al nuevo embajador ya ratificado ayer, como una persona que va a encargarse allá de recomponer esta relación. Desde luego el embajador mexicano es bienvenido. Pero cuando hablamos de recomponer una relación, yo no creo que haya mucho que recomponer. La relación ya está ahí. Y es buena. Y es buena. 7.000 empresas de un lado, segundo inversor, primer lugar de exportación de las empresas españolas en América Latina, primer probador de América Latina a España. 500 empresas mexicanas, sexto inversor en España, el número de españoles y de mexicanos, no hay nada que recomponer. Es una relación que va sola. Va sola por la propia fuerza de que somos dos países hermanos. Hoy, los encuentros que tengo son con mi amigo Marcelo Ebrard, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el Senado, es decir, son al máximo nivel. Eso demuestra también la calidez que yo percibo de México y de sus instituciones y espero que ellos perciban la calidez que yo quiero transmitir y que el gobierno de España quiere transmitir. Todo eso lo que demuestra es que esa fraternidad, esa fraternidad continúa. Por lo tanto, más que recomponer relaciones, yo hablaría de todavía relanzarlas más. Usted me habla que las empresas llegaron con un marco legal establecido, Invertir, en México. El gobierno actual ha cambiado ciertas cosas del marco legal, sobre todo en temas, por ejemplo, energéticos. Está actualmente discutiéndose una reforma eléctrica. Este cambio, esta modificación, ¿preocupa al empresariado, a la inversión española en México? Los cambios no preocupan. El país soberano tiene derecho a introducir su legislación como considere y a ir haciéndola evolucionar. Lo que puede preocupar es si se decide tomar medidas retroactivas o que choquen con tratados ya firmados por México con la Unión Europea, por ejemplo. Por ejemplo, España es un gran abogado de la modernización de ese acuerdo global que es tan beneficioso para México y tan beneficioso para Europa, sin duda alguna. Eso es lo que podría preocupar. Nosotros no concebimos que, de repente, pueda haber un cambio retroactivo, insisto, de las condiciones con las que se ha venido trabajando o que se pueda ir contra el marco acordado en el seno de la Unión Europea. Pero yo estoy seguro que un gran país como es México ni se plantea ese tipo de cosas. Hablando de lo que usted mencionaba, la relación a futuro, no mirar hacia el pasado, ¿qué hace falta o qué se puede hacer para que esta relación siga generando lo que ya ha generado? Mayor inversión, mayor conectividad e interacción entre las dos naciones. De lo que se trata es de que México y España puedan impulsar la comunidad iberoamericana de naciones, puedan hacer juntos a los desafíos mundiales a los que nos vamos a encontrar. Eso, por un lado, desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico, que nuestras empresas, aquí y allí, tengan garantizado un marco de seguridad, de previsibilidad en el que poder operar. Que nadie esté inquieto en uno u otro país por lo que le pueda ocurrir. Eso no es normal entre dos países hermanos. Le preguntaría sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Entiendo la posición que ha tomado España dentro de la Unión Europea y si les preocupa que esto se extienda. ¿Y por cuánto tiempo se podría extender? Sí, es una situación muy preocupante. Muy preocupante. Esta es la guerra de un solo hombre, que es Vladimir Putin. Que de manera irracional ha decidido lanzar una guerra total a un estado vecino, pacífico, como es Ucrania, que no representaba ninguna amenaza. Ni estaba tomando ninguna actitud amenazante para Rusia. Por lo tanto, la guerra, y no conviene extenderse, yo creo que todos los mexicanos son conscientes de ello. Es una guerra unilateral, ilegal, injusta e injustificada. Desgraciadamente esto ya viene de lejos. Vladimir Putin ataca a Osetia del Sur, se anexiona a Crimea, ahora es toda Ucrania. Todo eso hace pensar que esa espiral puede continuar. Mañana puede ser perfectamente otro país. Le oímos hablar a él, a su ministro de Exteriores, de cosas tan racionales como el uso de armamento nuclear. Son cosas que estaban desterradas de las mentes de los europeos y de todo el mundo desde hace décadas y que nunca deberían de volver. Por lo tanto, por supuesto, es una situación muy preocupante, pero que a nadie le quepa duda. Aquí se están enfrentando dos modelos. Un modelo nacionalista, autoritario, muy antiguo, frente al modelo que inspira a la Unión Europea. De democracia, de paz como base de la prosperidad, de respeto e igualdad de todos los estados y de cuando hay diferencias resolverlas por medios pacíficos. Ese modelo va a triunfar. Y lo que estamos haciendo es desconectar, a través de sanciones económicas masivas, a Vladimir Putin, de la economía del siglo XXI, de la economía global, para que no pueda financiar su guerra, para que esta guerra termine lo antes posible y los soldados rusos vuelvan a las fronteras de la Federación Rusa, de la que nunca debieron salir. Y quiero agradecer mucho a México el voto que dio, conjuntamente con la mayoría de los estados soberanos del planeta en la Asamblea General, para condenar esta agresión. Ministro, yo le agradezco muchísimo y, de nuevo, bienvenido a México. Muchas gracias. Gracias al Ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez.